La historia de Dolores Cortés es una historia de emprendimiento y de creatividad. Somos una empresa familiar que tiene ya 70 años, es mayoritariamente de mujeres, fue creada por mi madre Dolores Cortés, de la que mantenemos su nombre en nuestra marca, fue continuada por mí y actualmente está dirigiendo la empresa mi hijo Oscar. Dolores Cortés es una empresa que está fuertemente arraigada a Villarreal, el municipio donde nació hace más de 70 años. Fue fundada por Dolores Cortés, mi abuela, y posteriormente continuaron la labor mis padres y yo me incorporé hace aproximadamente 12 años a la empresa de la cual ahora ejerzo como CEO. Más del 90% de nuestros trabajadores son mujeres, tanto los actuales como a lo largo de toda su historia. En Dolores Cortés estamos orgullosos de seguir innovando cada día en el mundo de la moda de baño y de seguir manteniendo los valores que tanto mi madre como mi abuela llevan inculcando en la empresa desde hace muchas décadas. Desde el respeto al individuo, empezando por los trabajadores, hasta los clientes, etc. Siguiendo por la excelencia en todos los ámbitos y, por supuesto, contribuir a la sociedad mediante diversas iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y de la sostenibilidad. Mantenemos el espíritu creativo e innovador. Creemos en el valor del esfuerzo y la honestidad empresarial. Tenemos muy presente que la empresa la forman personas y somos conscientes de la importante función social de una empresa, que es crear empleo y aportar riqueza y bienestar a toda la sociedad. La sostenibilidad es una prioridad para nuestra empresa y cada día nos esforzamos en reducir al máximo la huella de carbono que generamos. Empezando por la ubicación de nuestras instalaciones, que se encuentran situadas en el núcleo urbano, muy próximo a la estación de tren. De esa manera, logramos que nuestras trabajadoras puedan acudir a su puesto de trabajo o bien andando o bien utilizando el tren, reduciendo muchísimo el impacto ambiental de los desplazamientos al trabajo cada día. Otro factor muy importante en cuanto a la sostenibilidad es que nuestras instalaciones están ubicadas en su totalidad en naves industriales preexistentes que han sido rehabilitadas específicamente para nuestra actividad. Esto es muy importante porque conseguimos ahorrar materiales, mejorar la eficiencia energética y, desde luego, recuperar entornos de la ciudad que podrían estar degradados y recuperando incluso patrimonio industrial existente en la ciudad. Además de reutilizar instalaciones preexistentes, la empresa procura reutilizar la totalidad de los envases y embalajes que se utilizan para la producción y la distribución de las prendas, así como reutilizar la totalidad del stock sobrante que ponemos a la venta a través de distintos canales. En cuanto a la reducción de consumo energético, además de dotar nuestras instalaciones con los mejores sistemas de eficiencia energética, disponemos de unas instalaciones de placas solares que nos generan actualmente más del 50% del consumo eléctrico que necesitamos. Por último, el reciclaje es otro de los ejes fundamentales de la política de sostenibilidad de la empresa. Reciclamos todos nuestros subproductos a través de nuestra ascripción a Ecoembes y además estamos introduciendo tejidos reciclados en la fabricación dentro de nuestras prendas progresivamente. Además, hemos obtenido desde hace más de 20 años el certificado de Ecotex en nuestros productos, lo que garantiza que han sido analizados ante más de 300 sustancias nocivas. Como empresa familiar fuertemente arraigada y comprometida con la sociedad, la responsabilidad social corporativa es inherente a nuestra actividad. En línea con ello, intentamos facilitar la conciliación familiar mediante la adaptación de horarios si resulta factible, lo que es una muestra de nuestro compromiso con la calidad de vida de la plantilla. El buen ambiente laboral en la empresa se refleja en que trabajan o han trabajado personal de diversas generaciones, incluyendo madres, hijas, hermanas, etc. Para garantizar una igualdad real, la empresa cuenta con un plan de igualdad y un plan de prevención del acoso laboral. La marca no solo se preocupa por el bienestar de su plantilla, sino que también se preocupa por su comunidad y el entorno. Por eso, colaboramos continuamente con actividades culturales a nivel local, regional y nacional, incluyendo exposiciones y publicaciones. Además, colaboramos con universidades y escuelas mediante visitas a la empresa e impartición de conferencias. Dolores Cortés colabora desde hace años con ONGs de carácter social mediante aportaciones económicas y donación gratuitas de productos, manteniendo nuestro compromiso real con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Durante la pandemia COVID-19, la empresa demostró su compromiso real con la sociedad en unos momentos especialmente difíciles tanto para la sociedad como para la empresa. Cuando hubo escase de mascarillas, la empresa fabricó y donó, de manera altruista, más de 25.000 mascarillas destinadas a entidades sociales y cortó otras 50.000 para ser cosidas en casas particulares. Todo esto son muestras del compromiso real y significativo de la empresa. En definitiva, lo que queremos es cuidar nuestro entorno, el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de todas las personas con las que nos relacionamos. Pese a que llevamos una larga trayectoria a nuestras espaldas, miramos el futuro con optimismo y con responsabilidad por los todavía muchos retos que nos quedan por cumplir en el ámbito de la internacionalización, de la ampliación a nuevos canales de venta y de seguir mejorando día a día para ofrecer un producto de caridad a la altura que esperan de nosotros nuestras clientas. Estamos orgullosos de pertenecer a Dolores Cortés, de seguir innovando en el mundo de la moda baño y de mantener aún los valores que inició mi madre cuando creó la primera empresa.